Música Soy Fernando Murga, Murguita, soy de Cuba. Hace 20 años que estoy viviendo en las Islas Canarias y hace 6 años que mi casa está aquí en La Gomera. Música Vine aquí a las Islas Canarias en el año 1991 con una artista muy famosa de Cuba, Doña Celina González, la reina de la música campesina y yo nací el 30 de mayo, el Día de Canarias. Música Este es el centro cultural, aquí es donde trabajo yo. Yo soy profesor aquí de canto, guitarra y con trabajo. Hay algunas cosas que hacemos con el timbre también. Buenos días, están empezando sin mí, aquí, pero... No, 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 que va. Estoy exacto, estoy exacto. Lo que pasa es que yo los cito a ustedes un rato antes para que ninguno llegue a tarde. De Ané, ten cuidado con las claves. Acuérdate que es el ritmo que todo el mundo se apoya en ti. Así que, ojito con eso. Preparados. Un compás de 4x4. Un, dos, un, dos, tres. Música Esto es una primicia para todos porque ellos todavía no han tenido la oportunidad de escucharme tocar el tirilau. Vamos a hacerle algo. Una de las cosas que me hacen sentir orgulloso aquí en Canarias es este instrumento. Este es el tirilau, una mezcla del tres cubano con el laú español. Y ya en el grupo Los Gofiones también tienen uno, igual que en el grupo Pimienta y Ají de la Palma de música cubana. Aquí tengo el privilegio yo de levantarme todas las mañanas y ver estas vistas tan hermosas que hay aquí con sus montañas y el verdor que es tan similar a Cuba. Lo espectacular es el cantillo del gallo que nos levanta por la mañana, el despertador del gallo y los pájaros cantando. Aquí canta todo el mundo. Este paisaje gomero con este verdor tan sano me hace sentir más cubano, más poeta y más tancero. Mira, ahí está Karin. Esa es mi mujer. Hola, Karin. Yo soy de Alemania, de Bremen. Pero bueno, hace 10 años más o menos vine a visitar a mi hermano y enseguida me enamoré de esta isla. El paisaje es para mí lo más bonito del mundo y la gente muy cariñosa. Nos conocimos hace cuatro años. Yo estaba allí tocando la bodeguita del medio y ella estaba allí trabajando y allí entonces me enamoré de ella un flechazo de cupido. Pero ella no hablaba español y le piqué el ojo y ahí fue donde se hizo una uva mía. Este es el grupo La Edad de Oro aunque yo empecé muy pequeño. Aquí estoy yo, mire. Estos son mis hijos. Yo tengo cuatro. Están tres en Cuba y uno que está aquí en Tenerife. Este es el disco que hice dedicado a las mujeres de Canarias porque cuando llegué aquí tuve que lavar, planchar, cocinar, fregar y hacer todas las labores de la casa. Yo en Cuba lo único que hacía era nada más que buscar el dinero para la casa. Mira, ahí está mi vecina, Doña Carmen que tiene ya 86 años. Pero mire qué bonita y qué guapa está. Está preciosa. Ahí tiene una huertita, pero ¿qué tiene usted ahí en la huerta, Doña Carmen? Oh, mire, en la huertita hay la matita de papaya, hay azucena plantada, tengo una mata de salvia, reina luisa, hortelana, hierba de huerto. Sí, cómo no, usted me da mucho para yo preparar los mojitos cubanos. Hola, Marcial, ¿qué tal? Hola, Fernando. ¿Hay muchas reservas? Sí, hay bastante, hay bastante, unas pocas hay, sí. Este es Marcial, el dueño del local que nos conocemos hace muchos años. Hace 20 años en Cuba, cuando estábamos allá de turismo y estabas tú tocando con Selena González en Tropicana. Oh, sí. Y mire, las cosas de la vida, estamos tocando aquí en Medellín Rey, en La Gomera, en El Palmar juntos. Y yo muy orgulloso. Bueno, Marcial, ¿cuál tocamos? ¿Qué tú quieres? A ver. Pecoteiro. Pecoteiro. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un besito. Ahí estamos. Esta es una de las señoras más famosas que hay aquí en Valle Grande. Todos las conocemos y desde que vine aquí a Valle Grande Rey tuve la oportunidad de conocerla y también tocar en las parrandas que se hacen aquí, en este lugar. Sus hijos también son músicos y sus sobrinos. Es una familia de músicos todos. Yo en África cantaba mucho pero se me estropeó la garganta de tantos pipi malos. María, ¿y por qué usted tiene este saloncito montado aquí en este lugar? Yo estoy aquí y veo vigilos y la gente vienen a comer. o están y están esperando y no vienen a aceptarle y esto y eso ya yo pensaba por ver las cosas si van bien o no van bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es mi amigo Francisco, cuñado mío también. Esteban, uno de los mejores cantantes de La Gomera también y don Fernando Quintero también. Y él vino hace unos años ahí y se integró a la música nuestra. Él nos enseña el son, nosotros nos enseñamos la isa. Vamos a ver qué crees si nos echamos una isa ahora. Bueno, vamos a echarla. Aquí echamos lo que sea. No me aprieten mucho. Vale, vale. No me aprieten mucho. ¡Vaya! Me da uno, me da menos... ...lo mismo cuando una jota... ...estamos aquí en la playa de Valle Gran Rey... ...un espectacular atardecer... ...se reúnen muchos amigos a tocar el tambor... ...para esperar la puesta del sol... ...yo no me puedo resistir... ...y voy a tocar el tambor también... ...y así aprovecho... ...y pasan el sombrero para recoger algunas moneditas... ...el tambor me lo prestó... ...lo especial de La Gomera... ...es esta alegría que hay... ...este cariño entre todo el mundo... ...y lo bien recibido que es todo el mundo... ...la alegría que hay... ...siempre hay alegría... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...hay siempre alegría en La Gomera... ...me siento un canario más... ...que hay alegría que hay alegría... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...lo canario y lluvia de Moreno... ...lo canario y lluvia de Moreno... ...llevando en él el corazón... ...lo canario de la polia... La cumpla de la roja, al pico Peide me fui, subiendo por las cañadas, y cuando arriba me vi, estaban de bajo unir las siete islas canales. La isla de Lanzarote, Fuerte Ventura y La Palma, el Hierro, Isla Gomera, la isla de Tenerife, las palmas de Gran Canaria. Canarias, tú eres una maravilla, Canarias, tú eres un jardín de flores, Canarias, Canarias. Tenerife, ilusión de mis amores, Gomera, tierra de Gózzi, del Gózzi, cuida en la clara.